¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Reacción en Cadena. Hoy es un programa muy especial. Tenemos un plato, un pollito orgánico que se llama Es Pollito Yeye. Qué creatividad la mía, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero. Yo ya, a puro poder mental, ya tengo encendido aquí un sartén para que tenga buena temperatura. Y nos vamos por el pollito, todavía no tiene el yeye, que es el complemento, ¿verdad? Entonces, tenemos. Los veo, no se me vayan. Don't go. Pollito Yeye. Salpimentamos las pechugas y las sellamos. Morteríamos semillas de cilantro, mostaza y pimienta verde, paprika, aceite de oliva y maple. Cortamos tomate y berenjena. Bañamos con la mezcla de las semillas. Salteamos zanahorias baby e integramos al sartén con el pollo. Salteamos elotes y agregamos culís de pimiento rostizado. Con mantequilla clarificada, freímos el hongo portobelo y agregamos mejorana. Pues bueno, amigos, ya que se ejecutaron el paso a paso, sacamos nuestras verduras. Miren qué cosa tan más bonita. Se les hizo como una costra con todas las semillas. El aroma de las hierbas al horno, nuestro pollito listo, la salsa, las zanahorias y el portobelo. ¡Lotería! Bueno, vamos a comenzar nuestro emplatado. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a poner un poco de nuestro hongo portobelo. Se preguntarán, ¿para qué hizo tanto? No se va a quedar nada, yo sé lo que les digo. Luego ponemos unas zanahorias por acá abajo, que va a ser lo que nos va a detener a nuestro pollito, pollito, pollito. ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Aquí está, ¿verdad? Entonces nos vamos a llevar... Ahí está, cuidado. Nos vamos a llevar esta, me gustó más. Nos vamos a llevar nuestra berenjena. Fíjense qué bonito está quedando esto. Eso digo yo. Voy a poner una pechulita. Muy bien, aquí así. Y ahora vamos a terminar nuestra salsa, nuestro plato. Fíjense qué cosa tan bonita. Ahí está. Vamos a acomodar un poco por aquí. Otro poco por acá. Sale otro poco por acá. Muy bien. Y vamos a terminar con un poquito, una cucharadita de nuestro aceite de olivo. ¿Ok? Estamos listos. Vámonos para la mesada, que me está esperando un vino tinto, un merlot fabuloso, que simplemente va a acompañar este plato de manera... ¿Cómo? No hay otra. ¡Yeah, yeah! Pues de manera, yeah, yeah. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Entonces, es un plato muy, muy sencillo, que se ve de alguna manera muy clásico. Y bueno, nos vemos en la próxima reacción. ¡En cadena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!